Otra situación que me gustaría darles a conocer es que dentro de los colegios también trabajan capturistas, prefectos, intendencia, mantenimiento, seguridad, que son parte para que el sistema educativo funcione. ¿Qué pasa con ellos? En estas áreas no existe ningún proceso para que puedan aspirar a subir de nivel para tener un salario más digno, ya que trabajan ocho horas diarias con un sueldo que no les permite proporcionar a su familia por lo menos de lo básico. Lo más grave del problema es que siguen teniendo puestos que ya ni existen. Por ejemplo, taquimecanógrafos, ¿desde cuándo desapareció este puesto? Pedimos que se regularicen las plazas de estas áreas porque les corresponde. En la cuestión docente también pido se analice la situación y se regularicen sus plazas porque llevamos años trabajándolas, nos corresponde por ley. Recordemos que la justicia es obrar y juzgar con respeto, dando a cada uno lo que les corresponde. Entonces, es justo lo que está pasando, sea una voz y no un eco.